Hola chicos, aquí Rezi con un tutorial de cómo descargar sonidos sensuales de Scardy. Primero descarguen el archivo RAP, pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Yo no lo descargo porque ya lo hago. Yo no lo descargo porque ya lo hago. Tengo. Yo no lo descargo. Tengo. A ver putos, empecemos de nuevo. ¿Quieren descargarse porno? Sí. Le daría el link, pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ya no lo descarga porque ya lo tiene. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¿Sabes qué? Ándate a la mierda. Yeah, yeah.